Y ahora es cuando José se lesionó haciendo la paridad de estas. Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Así. I wanna wish you a Merry Christmas. Hola, bienvenido a un nuevo programa de Coaching Gold, Sport and Gold. Hoy desde Pozo Blanco y el protagonista principal. Yo también quiero. Mirad dónde estamos hoy, ¿qué pasa? Eh, Codo, llevamos la mascarilla guardada porque aquí no hace falta. Claro. Bueno, ¿qué? Hacemos un programa de Sport and Gold, ¿no? Sí, ¿no? Y hoy ya por fin, después de tres meses, ¿no? Por lo menos. Al aire libre. Estamos en un campo de golf, al aire libre. Oye, yo creo que vamos a hacer más programas aquí, ¿qué te parece? Yo encantado. Pozo Blanco está abierto para todos y en especial para vosotros. Y en Córdoba, además, vamos a hacer más programas de Sport and Gold, ¿verdad? Al final no verá que vamos a liar, ¿eh? Es que nos vamos a quedar a vivir aquí, yo creo. ¿Qué te parece la idea? Yo, bienvenido. Es vuestra casa. El problema es que como camamos tú y yo juntos al mismo tiempo, vamos a coger casi los kilos de la pandemia, chaval. Oye, tenemos un nuevo número uno mundial, que esto hay que celebrarlo, hay que traerle aquí algún día a John Rann. ¿Te imaginas? John Rann Rodríguez. ¿Te imaginas John Rann en el primer campo de paz de España? Yo creo que eso, en cuanto se lo contemos, nos echa una mano. Pero esta es otra historia, ya hablaremos. Bueno, ¿qué hacemos? Ya que estamos aquí, ¿por qué no nos das unos consejitos que hasta ahora no nos hemos podido hacer de cómo patear, cómo aprochar? Pues, si queréis, sobre todo de paz, ya que hemos empezado por aquí hoy, pues, aunque no he metido el paz, he fallado dos veces el mismo paz. Pero vamos, yo creo que en el siguiente lo podemos meter. Sí, podemos trabajar el consejo de, sobre todo la postura, que es una de las cosas que yo trabajo mucho y hago mucho hincapié en la colocación del palo, en respetar lo que es el palo, y nosotros adaptarnos al palo, no que el palo se adapte a nosotros. Venga, vale, vamos a ver con eso, y también saldremos un poquito al campo para que lo vean y ver otros hoyos. A mí me gusta mucho ese que hay que volar por encima de todas las encinas, en el par 3 ese del fondo, que es una verdadera pi, pero está francamente bien. Es un par 3 que a la gente que viene le gusta mucho porque, sobre todo, de blanca en especial, tiene 218 metros, con un pequeño túnel, y de amarilla tiene 198 metros. O sea que ya es un par 3 que impone. No, eso no es un par 3, es una putada. Pero es muy divertido y yo creo que merece la pena que se vea. Yo estoy en un momento casi de geriátrico, porque tú sabes que llevo practicando unos días, y poquito a poco además José me ha ido corrigiendo porque lo había perdido todo. Y me figuro que muchos de ustedes, que todavía incluso no se habían animado a jugar, o no se han animado todavía a jugar, que eso está pasando mucho por el miedo inevitable que tenemos todos, deben estar en la misma situación. Y yo necesito para girar seguramente a la Guardia Civil, porque me está costando una barbaridad. Pero bueno, poquito a poco me ha corrigido nada, que luego lo vamos a enseñar. Un par de cosas del desastre que tenía de postura y ya estoy pegándole otra vez. Otra cosa es que cuando pego 10 bolas necesito una botella de agua, un fisioterapeuta y una enfermera. Pero esa es otra historia. Bueno, la enfermera la tienes, ¿eh? Efectivamente. Me hace mi mujer boca a boca y yo reíbo rápidamente. Vamos a ello. ¿Aquí mismo? Aquí mismo. Empezamos por aquí, por los consejos. Venga, pues vamos, empieza. Venga. A ver, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues principalmente vamos a indicar una cosa que muchas veces se nos olvida. Ajá. En que el palo tiene dos ángulos. ¿Ah, sí? Uno que es la cara del palo. Ajá. Y otro que es el ángulo de la base con la varilla. Ah, claro. Son dos ángulos importantes a respetar, sobre todo, tanto para hacer rodar bien la bola como para apuntar bien. Bien. Entonces, el primer ángulo nos va a dar la postura del cuerpo, ¿vale? Si tú dejas la base del palo caer, directamente ya nos va a dar la distancia del cuerpo. ¿Vale? No tenemos que calcular nada. ¿Vale? El siguiente paso, ¿cuál es? Echar el culo para atrás. ¿Vale? ¿Vale? Abrimos un poquito las piernas, flexionamos y cogemos el palo con la mano izquierda arriba. Importante en el palo es apoyar los pulgares en la parte plana del palo, ¿vale? Porque eso nos va a hacer que las muñecas se bloqueen un poquito más y el movimiento sea más pendular, ¿eh? Manteniendo un poquito lo que son las líneas de los hombros. Exacto. ¿Vale? Y ahora, una referencia muy buena que yo uso mucho con ejercicios como con espejos que uso y tal, es que la vista esté en lo alto de la bola y que cuando golpeemos, lo que es las rayas del palo, las veamos como que pasan otra vez por el mismo sitio. Pues casi lo metes sin mirada, queda bien. ¿Vale? El palo final tiene la colocación, o sea, apuntamos, respetamos la posición del palo, nos colocamos, la vista que esté en lo alto de la bola y ahora nuestro objetivo solamente es que el palo vuelva a pasar otra vez por donde lo tenemos colocado. Bueno, ahora lo hago yo. Bueno, a mí se me escapa siempre desde que empecé. No pasa nada, no pasa nada. Yo creo que el pad tiene esa movilización, ¿no? Que cada uno al final... Pero, ¿ves? Tiene levantado un poco aquí. Exacto. Ahí. Y ahora, lo que tienes que ver es que cuando golpea esa raya, vuelve a golpear en el mismo sitio. Yo no me pondría ahí porque tu integridad peligra. Sobre todo la patendada. Exacto. La bola ha salido al sitio. Me ha quedado corto, me ha quedado corto. Pero bueno, ya lo he visto. Cierto es que no le he dado con mucha confianza, ¿eh? Sí. Vale, bueno, tenemos un consejo interesantísimo. Ahora ya lo voy a hacer con confianza. Esperad, que lo voy a meter, ¿eh? Ahí. Lo voy a meter. Oye, qué bueno es esto de estar al airecito aquí. Además que corro una brisita estupenda, ¿eh? Estupenda. Sí, tengo tendencia a levantar el palo. Mira. Exacto. Tú apoyas. Y ahora trabaja más la parte pectoral para mover el palo y no tanto apretar las manos. Balancea el palo. Ahí está apuntando. Mucha fuerza. Apunta un poco al borde izquierdo del olla. No, voy al derecho. Bueno. Vale, hay que cogerle el ar mismo. A ver, ahora sí. Ahí. Y ahora si muevo el palo. Me voy a la derecha, ¿eh? Pero eso es un giro mío. Sí. Bueno. Vamos a hacer otra cosa. Cortamos aquí y seguimos en otro lado. ¿No vamos a hacer un approach en algún sitio? Venga, ¿no? Podemos ir ahí a buenos sitios en el campo para hacer buenos approach. Vamos a elegirlo, pues todavía no sabemos si volvemos ahora. Pero seguimos todavía en la primera parte, ¿eh? No se me vayan. Oye, ¿qué hoyo es este? ¿El 5? Este es el hoyo, el green del hoyo 5, que también a su misma vez, como tenemos también Pichampá, pues es el green del hoyo 1 de Pichampá. ¿Ah, sí? Sí. Yo la verdad que aconsejo mucho a la gente que está empezando el jugar Pichampá al principio, porque son hoyos muy resolutivos, son hoyos que de dos o tres golpes, aunque le peguen mal, están en green. Y divierte más. Y divierte más, sobre todo al principio. Al principio que se te va la bola a cualquier lado. Bueno, y a mí ahora, yo creo que voy a empezar por ahí. Tú ten en cuenta que es un mal golpe, le pega un capón, la bola a la rueda, ya termina el green. Nada, bien, pero ¿dónde está la bola? Que al final es lo que hace falta, lo que dices tú, siempre hacer menos, pocas. Exacto. Este es un deporte que al final gana el que menos hace. Y ya está. Punto pelota. No te dicen cómo lo has hecho. Es una pregunta que muchas veces nos tenemos que hacer. ¿Cómo has jugado? Mal. ¿Cuántas has hecho? Pocas. Pues ya está. No pasa nada. Bienvenido. Otro día jugarás bien y harás mucha. Oye, ¿qué hacemos? Has tenido un approach. Yo hace seis meses que no hago un approach. Mira, pues vamos a ver la pro. Yo tengo una cosa en la pro que me gusta, sobre todo para que empiezas. Mientras más fácil lo veas, es decir, mientras menos swing hagas, el error es más pequeño. Entonces, aquí como vemos, tenemos un approach en que tenemos mucho green para rodar la bola y que mientras más swing hagamos, más riesgo de fallar el golpe. ¿Qué pasa? Por defecto, ¿qué hace la amateur? El sand. El sand, el sand y el sand. ¿Qué pasa? Que si hacemos un golpe de sand... Espera, lo voy a poner en un sitio... Con más seguridad, ¿no? Sí. Es que has visto si el gol es seguro, ¿no? El problema somos nosotros. Si yo tengo que jugar con un sand, ¿vale? Y dejarla cerca del hoyo, tengo que hacer más swing y botar la bola más larga. Ah, pero te ha quedado bien. Claro, a mí sí. ¿Por qué? Porque al final juego mucho. Pero, ¿qué pasa si yo subo y ahora qué es lo que pasa mucho en la amateur? Fallas y das un topazo estúpido. ¿Qué hago? Volver a empezar desde el otro lado del hoyo. Me veo al carajo. Entonces, ¿cómo podemos evitar eso? Pues en este caso voy a coger un hierro 9. Que parece que los palos están solo para pegarle fuerte a la bola. No. Están para mucho más. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pensad en botar la bola al principio green, dos, tres metros. Y que rueda, un rodadito y ya está. Exacto. ¿Qué ventaja también tenemos? En el que tú desde aquí ya ves la caída de la bola, ¿qué sí? Se ve perfecta. De donde tienes que botar la bola allí, es más complicado botarla y ver la caída. Entonces, nosotros que jugamos ya con la caída, podemos jugar un poquito, casi a medio metro a la derecha del hoyo. Y lo que vamos a buscar es que vaya por ahí. Que bote al principio de green. Perfecto, mucho más seguro. Y que ruede. El margen de error, de darle como le he dado antes. No se produce tanto... Tú miras el margen de error. Sí. Vale. Un mal golpe, pero que al final estamos en green. Vale, ¿lo hago yo? Venga, vamos a por la bola. Venga. Vamos a parar. Te quedas aquí y te la has hecho. No, voy a buscar un 9. ¿Ya has cogido tu palo? Sí. Estupendo. Voy a hacer el sand. Cogemos primero, vamos a pegar un par de bolas con el sand. Cogemos las tuyas. Venga. Voy a dar con el sand una de cada. Venga, vale. Son dos buenas bolas, ¿eh? Sí. Estoy primero con la tuya. Así se meto la pata. Eso ya te enseña. No, es para. Si meto la pata es culpa de la bola. Ah, venga, vale. Voy con el sand. Estoy fatalmente colocado, pero la idea es demostrar que se puede hacer lo mejor posible. Tan mal como ahora. Claro, hacer más swing, haz menos swing ahora. Aunque te quedes corto. No pasa nada. Un poquito mejor, pero sin haber visto la realidad. ¿Qué pasa? Que con el sand no rueda lo suficiente para llegar al hoyo. ¿Ahora? No, pero es que además tengo miedo. Tengo miedo. Claro, el pegarle para arriba. Este deporte ya es bastante complicado como para complicarlo nosotros. Entonces vamos a intentar siempre verlo lo más fácil posible. Esto es mucho más fácil, mucho más fácil, efectivamente. Mismo swing que ha hecho ahora mismo con el sand. Y da más tranquilidad. Si no la has dado bien, sin embargo el resultado es mucho mejor. Sí, podemos darle ya con un poquito más de tranquilidad. Que ya no hay tanto miedo. Gira un poquito ahí, ¿verdad, José? Sí. Y deja el pasarlo. ¿A que la mete? Venga, vamos. Vaya profesor que tengo. Bueno, y con esto acabamos la segunda parte y vamos a otro lado porque ha quedado tan bien que vamos a hacerlo así, ¿te parece? Pasamos a la segunda parte. Venga, vámonos. Ah, espero una cosa. Oye, Pepe, ¿tú ves Coaching Gold Radio y Televisión? Sí, claro. Pero me lo ves y lo oyes y lo escuchas. Pero no es nada forzado, ¿eh? No, no me mantes a golfi. Gracias. Hasta luego. Chao. Soy Miguel Ángel Jiménez y también escucho y veo Golf Coaching Radio y Televisión. Un saludo. Quieren llevar los mejores zapatos en sus pies, los mejores zapatos cuando juegan al golf, Eco. Sin duda, los mejores zapatos para el golf y también para la vida. Para mujeres, para niños, para hombres, Eco es la marca suya de zapatos. Sin duda, no hay mejor ropa de golf que la de Glen Muir desde 1891. Por favor, disfruten de la mejor ropa de golf con Glen Muir. Sin duda, la mejor marca que hay en España y en todo el mundo de material hecho a mano y diseñado específicamente en España, hecho por los mejores artesanos en cuero que existen, Ofelia T. Ofelia T es un material hecho en España de la mejor calidad y con los mejores complementos para el golf y para cualquier actividad de la vida. ¿Necesitan muebles para su casa? ¿Necesitan todo tipo de muebles para su casa? Lo van a encontrar en Arte Nogal, el mejor fabricante de muebles de Sonseca, de Toledo y uno de los mejores de España. Su página web, se la voy a decir, ArteNogal.com. Visiten la página web de Arte Nogal. ¿Necesita jugar como Tiger? Bueno, pues empiezo jugando con la bola de Tiger. Oye, Bryston, sin duda las mejores bolas y los mejores palos y los mejores materiales para jugar al golf. Pero específicamente, la bola de Tiger la puede encontrar ahí para todas las compresiones. Escuchas y ves. Coaching Golf Radio y Televisión. Arte Nogal. Empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza, con las mejores maderas y especializados en la madera de Nogal. Elegancia, robustez y durabilidad. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. Todo tipo de muebles. Muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas, estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com Teléfono 925-38-3553 Whatsapp más 34-667-70-7842 Contáctenos. Síguenos en redes sociales. Centuri 21 Antilla Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por e-mail antilla-centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Centuri 21 Antilla Creamos hogares Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida, en la fábrica de mesas y sillas, las vas a encontrar. 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. www.mesassillas.es Teléfono 925-38-3553 Más 34-667-7078-42 Contáctanos. Síguenos en redes sociales. Escuchas y ves. Coaching Golf Radio y Televisión. ¿Quiere mejorar su juego? ¿Quiere mejorar su hándicap? Sin duda sea un lince y utiliza las maderas y los hierros, como yo, de lince. Del lince. Una marca prestigiosa de toda la vida que les va a dar ese punto para jugar bien al golf en todos los campos. Están buscando mesas y sillas para su casa, para su negocio, para su despacho. Sin duda la mejor fábrica de mesas y sillas que existe la van a encontrar en la página web de mesas y sillas.es. Ahí van a encontrar todo lo que necesiten de mesas y sillas. Están buscando unas redes sociales virales, que les coloquen en internet, que vendan en internet una página web espectacular. Mi negocio web les va a dar toda esa posibilidad. ¿Por qué? Pues porque llega a las redes mías personales, lleva a las de Conchingol Radio y Televisión, las de Arte Nogal, las de Río Cerezo, las de la fábrica de mesas y sillas, las de Pumac 4, las de Green City Golf, las de Campamento de Fútbol.com, las de un largo etcétera de personas que les va a dar un servicio espectacular. ¿Por qué? Porque somos un equipo familiar, mi mujer, mi hija y yo. Y les va a gustar. Están buscando una propiedad en Asturias, en Madrid, en Barcelona, en cualquier punto de España, incluso en cualquier punto del mundo. Centuri 21 se lo va a dar y específicamente Centuri 21 Antilla, con dos sedes en Madrid, les va a dar perfectamente ese servicio hasta si necesitan un campo de golf. Les voy a dar la página web, que es un poquito especial. Centuri con Y, 21 con número, punto es, barra agencias, barra Antilla. Visítenla y ahí van a encontrar todo lo que necesiten. ¿Quiere llevar la mejor gorra, la mejor visera, el mejor sombrero de golf? La GIT es la mejor marca estadounidense y mundial que le va a dar ese material que necesita para jugar al golf y para la vida en general. ¿Están queriendo aprender de golf? ¿Quieren conocer el golf latinoamericano y mundial? Hay una revista que les se lo va a dar. La revista se llama Soy Golfista y su página web soygolfista.com.co. Como dice mi amigo Rodrigo, su editor. En ella van a encontrar los mejores artículos, no solamente de golf, sino de muchas más cosas. Bueno, y a mí. Y yo no estoy escribiendo mal, a ustedes les gusta. Así que yo les agradecería que lean soygolfista.com.co. Y también mis artículos, que uno hace lo que puede. Oye, suscríbete a Coaching Gold Radio y Televisión, a Radio TV Golf, a Televisión Golf y, por supuesto, a... Ahí pica española. Ah, ahí lo tenemos. Alfredo, ¿tú escuchas y ves Coaching Gold Radio y Televisión? Espera, no es nada forzado, ¿eh? No, 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 por supuesto, desde que nos conocimos ahí en Río Cerezo, lo tengo muy presente y lo veo cada vez que haces el programa. Muchas gracias, tío. Esto, ya ven, un megaprofesional ve y escucha Coaching Gold Radio y Televisión. Muchas gracias. Volvemos. Hola, soy Coaching Gold Radio y Televisión. Hola, soy Alfonso Buendía y nosotros también vemos Coaching Gold Radio y Televisión. Un saludo. Un saludo. Oye, José, ¿qué hacemos? Pues nada, habla que habla un poquito, ¿no?, de lo que está pasando en España, ¿no? Joder, qué bueno es tener a John Renn como number one de la PGA mundial. Qué tío más grande, además, ¿eh? Después de CB, no sé qué... Dos grandes mitos, ¿eh? Ya. O sea, ya... John ya prometía en ese aspecto porque, de hecho, hay actividades que han hecho conjuntas, o sea, la Fundación Sebe con John. Y yo creo que es muy merecido. Creo que ha dado un golpe en la mesa en el sentido de que, como hemos hablado otras veces, ¿no?, como de Chambé, ¿no?, que también ha impuesto su estilo, su forma de ver el gol y su forma de entender el gol. Y la de John a mí, particularmente, me gusta mucho porque yo soy jugador John Denny. Sí, sí. No hay miedo para adelante y sin miedo que otra de las cosas que digo mucho, un 1% de duda es una cagada segura. Yo le he tenido la suerte de verlo en directo. Ojalá, lo traigamos aquí, lo que estábamos diciendo. Nos va a costar un... Pero una de las cosas que me sorprendía, que esto lo estamos grabando por segunda vez porque nos hemos equivocado, es que tiene las piernas más abiertas de lo normal también. Yo le... ¿Verdad? Al final es base. No sé si lo hemos estado hablando, si esta mañana puede ser, que cuando tú tienes bien asentado y tienes las piernas fuertes, ¿vale?, el giro, si tú cuando te echas el giro hacia la derecha, las tienes activadas, tensas, tu impulso hacia adelante es mucho más fuerte. Y eso es lo que trabaja mucho. Esa velocidad de desgiro que tiene de irse para adelante sin miedo, eso te lo da todo y sobre todo la confianza. O sea, él tiene mucha confianza en lo que hace, cree en lo que hace. Sí, 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 cree en él. Y yo para este deporte creo que es lo mejor. Mira a Finn Mikkelson, Tiger Wood, incluso el swing que tenía ahora, es más, a mí personalmente me gusta más que el que tenía antes, pero el de antes confiaba en él, lo trabajaba, creía en él a full. Y es John Flury, de Chambé, muchos jugadores que no tienen el swing de Rory, ¿vale?, pero saben hacer pocas porque confían en ellos mismos, que es lo principal que tiene este deporte, confían en uno mismo. O de la preparación física de Chambé, que tiene unos brazos así, igual que John Real. Eso hace bastante, ¿eh? Claro. La preparación física de hoy en día no es la de antes. Mira, Miguel Ángel lo dice, ¿no? O sea, físicamente está mejor que cuando jugaba en general. Claro. En la categoría general. Y ahora de serio, pega más que antes, está mejor preparado físicamente y disfruta mucho más del gol. Y eso es porque el gol es deporte. Es deporte. Que no se olvide, el gol es deporte. Siempre se olvida. Oye, demostramos cómo le pegas tú y qué desastre. ¿Qué tal lo haces tú? No, yo. Me has corregido, vamos a ver si llego. En la prueba anterior la has hecho bien, o sea, que esta va a salir mejor todavía. No sé qué va a pasar, porque ya no tengo ni fuerza. Si encima pega el sol ahora, no exageradamente, pero ahora ya tengo una excusa, me da el sol en los ojos. Ya está. Vamos a ello. Venga, tira tú primero. ¿Qué vas a utilizar? ¿Un 4? Vamos a salir de este de amarilla, ¿vale? Que son unos 200 metros al centro de green. Y voy a usar un hierro 4. Yo voy teóricamente un poco forzado, con un hierro 4 o 200. Pero sí es cierto que en este hoyo, como hace bajada y luego subida, al final, la línea recta, como que al final también los metros son un poco menos. No son 200, sino un poquito menos. ¿Vale? Voy a poner un poquito esta parte que está más llanita. Y vamos a buscar un poquito, que no te he comentado antes, pero si esto yo he buscado un poco el golpe al 6, ¿vale? Como el fallo un poquito está a la izquierda y que la bola, el green está en alto y la parte izquierda cae mucho. Y es bastante complicado jugar luego de abajo. Luego incluye que la parte derecha tiene arboleda. O sea que también... Y ahí hay unas ametralladoras al fondo y unos perros, ¿no? Exacto. Es un hoyo sencillo de echarla para adelante. ¿Qué le aconsejo yo muchas veces a la mater? No es obligatorio llegar a green. Sobre todo un partera así largo. No estáis obligados. No. Tú en este hoyo recibes el hoyo más difícil del campo. Haciendo un 4, al siguiente, ¿eh? Sí, sí. ¿Ya habrá otro hoyo en el que pueda hacer birdie o partera? Tenemos tendencia a no jugar con la cabeza, sino con otra parte del cuerpo que no tenemos que jugar. Entonces vamos a intentar eso, que si el amateur no llega a green, no pasa nada, que la juegue corto, que luego aproche, haga dos pas, al siguiente hoyo y ya nos complicaríamos la vida en otro. Pero en este hoyo no es precisamente el hoyo para complicarse la vida. Venga, tira. Venga, vamos a tirar con un R4 y vamos a intentar jugarlo un poquito al face, ¿vale? Eso se te ha ido a la derecha, ¿no? Una mejina nada más. Se me ha ido una mejina. Bueno, pues ya verás, a mí no se me va a ir una mejina, se van a ir 15 metros. La otra me gusta más, ¿eh? Sí. Las segundas partes son complicadas algunas veces. Son lo que tienen, sí. Bueno, yo voy a hacerlo rápido, que si no me da vergüenza. Espera, ¿qué? Vamos a ver. Vamos a hacerlo suavito, suavito, suavito. ¡Ay, qué mal! Pero bueno, va a llegar. Ha llegado unazo, pero ¿qué? No, pero me he movido muy mal. Ha subido, ha subido, ha subido. Me he movido mucho mejor antes. Sí. Pero ahora ya estoy cansado. Oye, ¿por qué no tiras con un 2 desde ahí atrás? Que para eso eres profesional. Venga, vamos a jugar con el 2 desde aquí atrás. A ver. Y vamos a ver los metros que tiene este hoyo. Desde roja, azules, amarillas y blancas. Cuéntanos, José. Esas son las distancias, ¿no? Bueno, tenemos aquí este cartel que huele a ibérico, ¿eh? Ah. Eso es uno de los grandes problemas de este valle y de esta ciudad. Que tiene unos ibéricos extraordinarios, ¿verdad? Además se apega bien a riñón. Pero es grasa buena, ¿eh? Sí, sí. Eso dicen. Como veis, que ya desde roja ya es un hoyo largo. O sea, un par 3 ya de 170 metros desde roja. Como veis, las que está pintado de negro, son las blancas, son 218 metros, ¿eh? Oye, aquí se jugó el match play de profesionales hace año y medio, ¿no? Sí, más o menos. Ya va para dos años. Sí. En noviembre. Y la gente las pasó canutas saliendo desde ahí en momentos determinados, ¿no? Sí, además fue un día complicado, días de viento, de frío y casi todo el hierro 2, prácticamente casi todo el mundo, algún valiente pegó el hierro 3. Y hubo gente de pegar madera 3, incluso drive, por el tema de que hacía frío, la bola vuela menos. Y el otro, pues, es que es largo. Es largo y estrecho. O sea que vamos a jugar con un hierro 2, que yo creo que esta vez sí la vamos a dejar mejor que la otra. Dale, se van a echar todas ahí pegadas, ya verás. Seguro. Muy bonito. Muy bonito. Allá va la bandera. A ver si te veáis suerte, ¿no? Sí, ahora lo vemos, pero a mí me ha parecido que iba hacia la bandera. No, me ha gustado más que la anterior, la verdad. Vamos allí. Venga, vamos para allá. Es un hoyo que está muy metido dentro de lo que es el encinar. Como he dicho antes, el green está en alto. Y el fallo a la izquierda te penaliza, porque la bola se te va muy a la izquierda. Y la bola a la derecha la tienes más controlada, pero siempre tiene algún árbol en medio. Siempre tiene algún árbol en medio. Y además, como estáis viendo, el paisaje hace que se produzca un silencio. Cuando vas a colocarte en la bola, se produce ese silencio que no se escucha más que los pajaritos. Y como que la presión sube un poquito más. Es un hoyo que también es el hoyo 7 y el 16 a la misma vez. Y hace que dentro de los últimos hoyos sea un hoyo complicado. Y si va bien en una partida, el miedo al fallar se te encuja un poquito el brazo y la lías. Bueno, tío, han quedado hasta parece que bien. No están tan mal. Son las dos tuyas seguro, no puede ser una mía. Te has dado cuenta, el green en alto, la pendiente y la complicación del encinar que tenemos aquí a la derecha. Hace que sea un hoyo muy peculiar y luego si te da el green cuenta, el cuenta del green con muchísima caída. Anda, leches, esta es la mía. Esta es la primera, la segunda no la tire tan bien. Pues venga, acabamos aquí con tu patria y el mío. Y señores, les esperamos para el siguiente programa desde Pozo Blanco o en Córdoba o en Los Pedroches. Ya les iremos sorprendiendo, ¿verdad? Yo no me quito en el guante, Majo. Podemos hacer hasta el avario de deporte y todo. Pues sí, yo creo que vamos a empezar a hacerlo. A ver qué tal me sale el golpe. Venga, adentro. Cae, cae un poquito más. Bueno, no está mal para mi edad, como decía un profesor que tuve. Sí, ¿verdad, Lolo? No está mal para mi edad. A ver tú. Venga. Ormeguitas, fuera. ¡Oy! La bandera. Por eso no me gusta patras con bandera. Bueno, nos damos el tres, ¿no? Nos damos el tres, damos el tres. Hasta el programa que viene. Codo. Codo. Puño. Y nos hacemos un... A ver, juntos ya, adelante. Por allí, por allí. Sí, sí, venga, vamos saliendo. Empieza a hacer calorcito, ¿eh? Ya sigue picando Lorenzo, ¿eh? Nos está haciendo falta una cerveza y que haya un patrocinador de cerveza, además, para decir cuál. Pues, eso sería estupendo. Sí. Hasta luego, chao, chao. Eso no es una toma falsa, toma falsa lo otro. Feliz Navidad. Uy, que no me sale eso. Feliz Navidad, si no me ven. Feliz Navidad. Próspero, año y felicidad. ¿Así? I wanna wish you a Merry Christmas. Hace un poquito el carajo del calor para estar en Navidad, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Estamos? Pues, venga, empieza. Sí, ¿no? Hola, ¿qué tal? ¿Qué? ¿Os resulta familiar esto? No, es que yo no me... Tengo que pensarlo mucho antes, tío. Nah, tú improvisas. Es que no lo... ¡Vamos Coaching Gold Radio Televisión! Pues, Holiday Gold nace hace ya algunos años, en 1991, de la mano de un sueco recién llegado a España. Y con mucho tesón, mucha fe y muchas ganas, comienza la distribución de algunas de las marcas que hoy en día son las líderes del mercado. Siempre dice en un Ford Fiesta, sin aire acondicionado y con una base de operaciones únicamente con una cochera llena de ropa, haciendo toda la ruta de España y Portugal, vendiendo toda esa ropa y esa mercancía. Holiday Golf actualmente es uno de los líderes del mercado europeo en distribución de golf, con más de 40 marcas en cartera y dando servicio a prácticamente todos los campos de golf de España, Portugal, parte de Marruecos, Italia, Escandinavia y ahora empezamos la distribución en Francia de algunos de esos productos y en el resto de Europa e incluso Turquía que estamos empezando a crecer allí. La diferencia es la atención al cliente, el tener siempre un servicio de primera calidad, una respuesta ante un problema y una rápida respuesta tanto a la hora de solucionar cualquier tipo de problema o necesidad que surja en esos clientes. Los principales objetivos de Holiday Golf Group son hacer que la industria del golf se desarrolle, crezca, sea rentable y de la mayor calidad.